hola buenos días amigos aquí nos encontramos con rosy y ahí está el amigo cornelio ahí venimos de entregar agua dice es que lo que pasa que estamos echándole fertilizante a la platanera pero con con cómo se llama así foliar verdad entonces este aprovechando también digamos que madrugamos va porque vamos a jalar unos animales y de ahí pues doña pina pues nos mandó a dejar una encomienda y entonces ahí venimos a dejársela y ya venimos como dos veces pero no vayamos a la señora porque andaba trabajando dice que pues ya no hay mucha venta por la lluvia todavía sale a las casas a vender o algo y ahí es donde a veces no se encuentra a ustedes ajá sí porque incluso hasta levantar la venimos este entonces aquí está la señora verdad hola buenos días este fíjese que le mandó siempre la señora que le manda a los pañales ahora pues para la palacita de él ahí la podemos extender rosy en la silla y de ahí pues le traemos una como se llama porque ya dice que ya no quiere verlo acostado así va sólo así entonces ahorita le vamos a poner algo que llamando ajá esta es la silla de él miren es la que él utiliza para que lo ponga a descansar verdad y aquí donde lo acuestan y ahí está bájense la cuenta para todos bueno pues ahorita vamos a traer bueno entonces ahí estamos y hoy si ha caído agüita va que es gusto va hoy si mira que bendición de agua que ha caído ya hay hasta pollos va y todo ahorita milpas ya también ya hay bueno pues ahí está el cornelio y william va ahí le traemos la la colchoneta pones a las tallas arriba para que y y en sí pues traemos en lo que es el car va usted de la figura ajá 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 entonces para que lo coloque ahí él no puede él no está porque se acuesta ya tarde va usted si ya tarde se duerme ajá él le lleva a la una o dos de la mañana y no se duerme y por eso ya se levanta bien tarde ajá ajá a veces tengo que despertarlo porque llega a las 10 de la mañana y si no lo despierto él sigue durmiendo ajá ajá entonces a veces me toca despertarlo para darle su beso al desayuno y no se levanta enojado cuando lo despierta bien bien se levanta enojado cambio cuando él se le va se despierta a su solito a su gusto dijo contento levanta del tranquilo ajá no le gusta que no no le gusta pero como a veces no despierta luego me toca que despertarlo para que desayune ajá ajá y la verdad que siempre le agradezco a doña pina ajá doña pina que siempre se recuerda siempre me ha estado apoyando con mi hijo verdad yo le agradezco mucho y la verdad que que Dios la bendiga bendiga a su familia su hogar su trabajo verdad la verdad que yo estoy agradecida con él y siempre yo llevo sus oraciones por él ajá yo se que este video ella lo va a ver verdad así es y la verdad que yo le agradezco mucho ajá y ahí vienen los pañales y fíjate que como siempre sobraba una colita va nosotros le ajustábamos para el otro paquete pero ella nos dijo que ya no que le trajeran los tres paquetes y que le compraran los cositas y dulces para que vendiera ajá entonces para que se ayudara ahí está la bolsa y la verdad y las cojamos vaya que no vino José Cristóbal que ese hubiera sido el primer comprador que ese le gustan siempre cuando vienen me compran ajá aquí está hoy lo dejamos desayunando le agradezco mucho ajá lo dejamos desayunando hoy ajá bueno hoy lo dejamos desayunando como no me lo trajeron para que me comprara ajá ajá pero aquí le traen otros dos nuevos ajá ajá solo ella me va a comprar los dulces ajá ajá ahí está el firulay recibiendo no miren ajá la perrita es algo que está criando va ajá hoy no está el otro el putillo aquel altón que hay ajá ajá pero si está todavía si todavía se acaba de estar ahí ajá 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 y se va a pasear se va a pasear para la vecindad ajá ajá si ahí está siempre los perritos hagan que este uno como este ellos son fieles ahí están si luchando con uno siempre verdad luchando con uno ajá no lo dejan abandonado ni nada y ahí están en las buenas en las malas ahí están ahí están con uno de menos ajá siempre ahí están de guardianes ajá eso le digo yo a Cristian José le digo yo mira le digo si pagaran los guardianes cuanto gana le digo y ese perrito con un pan que le des él te es fiel te cuida toda la noche y todo le digo si ajá nosotros tenemos varios tienen ajá ya nos ha adoptado que a mí los ha adoptado a veces no oye es un perrito que lo llama en la calle ajá 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 muy bonita muchas gracias y cabal ajá esa se puede subir más para arriba y cabal le queda abajo directamente para esas pero como él entonces está quieto tranquilo hasta abajo porque ajá el día de los inocentes el día de los inocentes el cumpleaños 28 de diciembre el día de los inocentes el día de los inocentes si ajá el día de los inocentes así es pues a ver que pasa verdad el día de mi cumpleaños el día de los inocentes ajá el 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 como se llama este Cornelio Cornelio lo que tiene es que dice que es el 7 de diciembre ajá ajá ay dios el 7 de diciembre y la Rosy que que día cumpleaños para todos es de febrero de febrero no del día al cariño por eso es loca oye no es que todos los de febrero dicen que son son locos no yo no nadie sabe eh el 21 de marzo dice ajá a ver que es el 21 de marzo a ver cuándo es el 21 me recuerdo yo 21 no cuándo es el cumpleaños de usted fue Rosy yo soy del 20 de marzo ajá ya vieron el 21 de marzo decía y era el 20 de marzo así es Juanito nació entre y medio de navidad y año nuevo o sea que todavía comió los tamales de navidad si y ya los de año nuevo ya no los comió allá estaba dijo que el eh si me dieron todavía pero de gallina ah bueno ajá si hace 24 años hace 24 años ajá y de ahí cuantos hijos más estuvo eh mis hijos son tres tres ajá son tres ajá ajá si va y ahí es donde usted ha luchado por ellos siempre va usted si yo he luchado todavía tengo dos a mi responsabilidad el de 15 años y Juanito ajá ya uno ya está ya él ya está aparte tiene su hogar aparte ajá ajá que ellos a veces quieran apoyar o ayudarme si usted y el papá de Juanito dicen que estaba malo va usted si él está está malo fíjese que cuando él se fue de aquí como a los ocho meses se empezó malo de una canilla como él es diabético entonces a él le emputaron una canilla ay dios ajá él le emputaron una canilla si si como dijo no eh en si porque él se fue con otra señora va si él está con otra mujer ajá ajá la que logró deshacernos nuestro hogar con ella está ajá ajá si hombre y cabal al tiempecito va usted si no no tardó mucho bueno no 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 dios sabe lo mejor usted dios sabe lo mejor verdad ay yo lo que le digo a mi hijo dios le está hablando a tu papá pero él lo entiende le digo ajá ajá si porque como también él ya fue cristiano y y la verdad que por andar con esa muchacha pues él dejó el evangelio ajá ajá pero ahí están juntos ah bueno si ahí están juntos ajá eh la verdad que yo le digo a mi hijo mira mi hijo yo le digo yo no siento mejor como mi papá mi hijo porque mira eh yo estoy yendo a la iglesia le digo y la verdad que eh dios me dio una nueva oportunidad mi hijo le digo de estar con usted porque la verdad que como yo me puse yo ya me moría ajá solo porque dios tuvo misericordia de mí ajá y le digo yo voy a la iglesia a mi hijo no yo no siento rencor con tu papá le digo si no y eso es bueno a usted porque vive en paz vive una en paz su corazón en su corazón no hay enojo no hay avaricia no hay envidia no hay nada usted ajá sí sí la verdad que sí para que aquellos que la vida de la paz peleando luchando y cuanta cosa pues ella nos ha dado un buen ejemplo sí y a veces uno deja ir el tiempo en algo que no vale la pena sí ajá porque ahorita pues ella tranquila si se come algo lo come feliz y todo sí ajá es que la verdad que no es fácil no es fácil este pero pedirle a dios va para que lo ayude sí sí eh no es fácil uno vivir solo va no es tanto que porque uno no tenga su compañía de hogar pero la verdad que el hombre sirve mucho en la casa pero como no se puede no se puede pero dios siempre le provee a uno sí dios nunca lo desampara a uno ajá así es que bendiciones y gracias por ver los vídeos y gracias a doña Pina que siempre sigue ayudando y yo digo que ella va a viajar este año para acá y quiere venir a visitar ay qué bueno qué alegre aquí la espero ajá y sí sí ahí está verdad porque ella tiene un terrenito ahí en el jabalí y siempre lo viene a ver y se pega una estiradita para acá de repente ajá bendiciones y gracias siempre nos seguimos viendo adiós 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 para todos adiós 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 adiós